Con cariño y emoción de los llaneros de la frontera Carlitos Puerta para todos los folcloristas de Chile Mierda Y a la cancha las parejas Allá vas cantemos, cantemos querido amigo Allá vas todito, todito en reunión Allá vas todito, todito en reunión Allá vas que canta, que cantando esta cuequita Allá vas se me alegra, se me alegra el corazón Allá vas cantemos, cantemos querido amigo Voy a cantar la voz Allá vas, allá vas que tengo ganas Por si acaso me toca Allá vas, allá vas llorar mañana Voy a cantar la voz Allá vas, allá vas que tengo ganas Que ahora el mañana sí Allá vas, allá vas a cantar y no llores Que cantando se alegran Allá vas, allá vas los corazones Reina de las pasiones Allá vas, allá vas los corazones Allá vas, allá vas, allá vas, allá vas a cantar y no llores Gracias.